Y respecto a la famosa ley de tierras, el INCODER será la entidad encargada de hacer el censo para saber qué tierras están listas para ser entregadas a los campesinos. El INCODER se encargará de realizar el censo de las tierras que son productivas para ser asignadas a los campesinos de ser aprobada la ley de tierras que fue analizada durante el segundo día de audiencia. A través de su director se estudiará la situación actual de la ciudad en cuanto a la asignación de tierras a los campesinos para que puedan realizar sus actividades agrícolas. Se lleva un proceso de manera muy organizada y que en última salga enfavorecido la gente de la región. Ustedes saben la problemática que ha tenido el país con el problema del desplazamiento, lo que se quiere ahora de poder restituir la tierra a las poblaciones que en verdad la necesitan y que ellos han sido los propietarios primarios. El funcionario manifestó que las tierras serán escogidas a través de un proceso que determine si es productiva o no, para luego realizar la asignación a quienes realmente necesiten los terrenos para su producción agropecuaria. La restitución se haga de un proceso imparcial justo y que se priorice en primera instancia a la comunidad de campesinos. Puntualizó que la cantidad de tierra aún no ha sido delimitada para ser asignada, sin embargo será el censo el que determine cuál es la tierra que puede ser productiva y entregada a los campesinos que se ven beneficiados con este proyecto de ley.